Amado Dios, gracias por cuidarme y protegerme durante la noche. Qué hermoso es estar aquí en tu presencia, bajo la luz del sol que enciende mi habitación. Mi alma está totalmente despierta para dirigirme a ti en la ofrenda de mi oración. Y en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Como dice el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Pero alegrense todos los que en ti confían. Ten voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Señor, tú eres tan hermoso. Tú eres grande y poderoso. Y no puedo compararte con nada. A ti sea la honra y gloria para siempre. En este día, con mi cuerpo ya completamente despierto, yo puedo decir que tengo muchos motivos para alabarte y darte la honra. Pues tú siempre provees todas las necesidades que tengo. Me has dado una familia, un buen hogar. Y me ayudas a ganarme la vida. De manera justa y digna, sin dañar a nadie. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser. Para que los transformes a tu imagen. Y así poder yo ser más como tú, por el bien de tu pueblo. Y para la gloria de tu santo nombre. Te lo pido en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias.